Aleluya Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Una vez más Levanto Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Solamente las mujeres Canten al verso Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Vamos hija de Dios Vamos hija de Dios Creen en el Señor Levanta las manos Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Sin música Alza las manos con nosotros Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Todos juntos Todos juntos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Sin nada me da Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Ahora levanto un aplauso Al Señor Jesucristo Él es digno Aquel que nos da fuerza Que nos da ánimo Él dijo Sin mí nada podéis hacer Pero cuando estamos en Él Podemos decir Lo que dijo el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que me fortalece Aleluya 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 Queremos estar en Ti Señor Concedenos permanecer en Ti Porque solo en Ti Todo lo podemos Señor Aleluya Aleluya Amén Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Vienes el lugar de tu presencia Haz defender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás de mí Creo en ti, Jesús En lo que harás de mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Señor Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Señor Jesús Quiero levantar a ti tus manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Vienes el lugar de tu presencia Haz defender Señor Haz defender tu poder Ese poder Señor Aleluya Que estamos aquí Creemos en ti Creo en ti Señor En lo que harás de mí Yo creo en ti Señor Aleluya Aleluya ¿Quién lo que harás de mí En mí? En mí En mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Vamos a levantar las manos Aleluya Precioso Señor Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Un aplauso al Señor con todo Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Que ella se había determinado No solamente hacer Una espectadora Ella se había determinado A tocar Pero hermanos Ese día Había personas Que no mas estaban De espectadores Y no experimentaron Lo que experimento Esa mujer Nos decía Uno de los pastores Hace rato Esta pelea Es una pelea Individual hermanos Hemos venido Como grupo Pero individualmente tenemos que tocar el borde del manto del Señor Aleluya, aleluya Toquemos al Señor, toquemos al Señor en esta tarde Aleluya Dice esta alabanza Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Una vez más el verso Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Lo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de él Tócanos en este día Señor Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita La mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Vamos a adorar Vamos a levantar las manos Alza tus manos hermano No vamos a ser espectadores Vamos a ser participantes Vamos a ser participantes Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar sus manos Libre sería Aleluya Yo sé El segundo verso Si tan solo Tocara el borde de su manto Aleluya Aleluya Si tan solo Pudiera oír Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a él Libre sería Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre Su nombre es Jesús Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Necesita un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Un toque del maestro Un toque del maestro Para ser liberado Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Amén Amén Aleluya 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 Adora al Señor 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 Él está aquí en este lugar Vamos a ser como aquella mujer Que tocó el borde de su manto No le importó las críticas No le importó Como se iba a ver No le importó Como se iba a sentir En los ojos de la gente Muchos aquí les importa Como se miran Como se escuchan Y estamos perdiendo una bendición muy grande Oh Señor, aleluya Quiero tocarte en esta tarde Quiero tocarte Señor No quiero volver a casa igual No quiero volver a la rutina Señor No quiero volver atrás Señor Yo te necesito Y si tan solo Tocar el borde de su manto Te necesito Te necesito Te necesito mi Dios Te necesito Te necesito Te necesito mi Dios Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesito Un toque de majestu Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador ¿Cuál es su nombre hermano? Su nombre es Jesús Una vez más ¿Por qué? Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Por favor Para ser liberado Y flor Sonido руз ain Albarr Or